Los 4 mejores juegos de Cluedo Harry Potter, descubre el misterio. Acabo de comprar el juego de mesa Cluedo Harry Potter The Winning Moves y estoy muy contento con él. El juego es muy divertido y emocionante. Está basado en el universo de Harry Potter, con los personajes, lugares y objetos mágicos. El juego es muy fácil de aprender y de jugar. Los componentes del juego son de buena calidad y están muy bien diseñados. Estoy muy contento con la compra, porque me encanta el universo de Harry Potter y me gusta jugar juegos de mesa. Recomiendo este juego a todos los fans de Harry Potter. Es una excelente forma de pasar un rato divertido con amigos y familiares. Recientemente compré el juego de mesa Cluedo, edición Wizarding World Harry Potter. Estoy muy contento con mi compra. El juego es divertido y emocionante para toda la familia. La edición de Harry Potter es una gran mejora con respecto a la versión original. Los gráficos son muy bonitos y los personajes son muy divertidos. El juego es fácil de jugar y los niños lo disfrutan mucho. La duración del juego es perfecta, no es demasiado corta ni demasiado larga. El precio es un poco elevado, pero vale la pena para que toda la familia se divierta. En definitiva, recomiendo el juego de mesa Cluedo, edición Wizarding World Harry Potter a todos los amantes de los juegos de mesa. Me encanta el juego de Cluedo. Es un juego divertido para jugar con amigos y familiares. Es un juego de misterio en el que hay que descubrir quién es el asesino, dónde ocurrió el crimen y qué arma se usó. Las reglas son sencillas de entender y el juego es divertido y emocionante. Está diseñado para personas a partir de 8 años, así que es perfecto para todas las edades. Los componentes del juego son de buena calidad y durarán mucho tiempo. Me encanta jugar Cluedo y lo recomiendo a todos mis amigos. Acabo de comprar el laberinto mágico de Harry Potter de Ravensburger y estoy muy contento. El juego es ideal para 2 a 4 jugadores, y es perfecto para los fanáticos de Harry Potter. El objetivo es moverse por el laberinto mágico para encontrar todas las cartas de hechizo antes que los demás jugadores. Los tableros son muy coloridos y los personajes de Harry Potter hacen que el juego sea divertido. El juego es fácil de montar y los materiales son de buena calidad. Me encanta el hecho de que el juego estimula la estrategia y el pensamiento crítico. Me encanta jugar el laberinto mágico de Harry Potter con mi familia y amigos. Lo recomiendo para todos los fanáticos de Harry Potter. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.